¿No es Ricardo Monreal el que estaría tentado a irse a la oposición? ¿Ve la posibilidad de que alguno de ustedes, de los seis aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, tire la toalla y se vaya a la tienda de enfrente, Ricardo? Mira, de los cuatro que somos de Morena, que son con los que he conversado, no creo. Que nadie se vaya a ir. ¿Ni Marcelo Ebrard? No, tampoco. Tampoco. Porque el partido, y obviamente el fundador, el presidente López Obrador, porque eso es lo que ha sido y es como principal preocupado, actuaron con oportunidad y con mucha inteligencia. Dado que prácticamente antes de que pasaran 24 horas, Vicente, ya el presidente había, por conducto del partido o el partido por conducto mismo, reunido a los principales actores para que no se presentara una crisis, una vez concluidos los dos procesos intermedios del Estado de México y Coahuila. Yo creo que el presidente mismo actuó con inteligencia y en la propuesta que se leyó ese lunes, ahí en la editorial Porrúa, se cerró la puerta a todos. Se cerró con inteligencia diciendo, necesitamos estar unidos y de los cuatro que más importancia o más presencia tienen, son estos cuatro que propongo haya este procedimiento y que nadie se vaya. Aquí están los cuatro en la fotografía, que fue esto el 28 de abril. Y así fue sucediendo. El presidente del partido, obviamente con la orientación del fundador, fue diseñando un mecanismo de tal suerte que nadie se fuera. Y no creo que nadie se vaya de los cuatro, Vicente. Por eso es importante ser cuidadosos en las redes de todos, hasta los seguidores. Yo les recomiendo siempre a mis seguidores, a mis simpatizantes, muchos o pocos, que no entremos a esa disputa o a esa escalada de insultos y descalificaciones contra nadie, porque finalmente todos nos vamos a necesitar para consolidar la Cuarta Transformación.